Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la ley ya número 5 de esta semana del Parashah Vesot Haverajá. Hoy vamos a estar leyendo una hermosa lectura en este Ariyah número 5, a dos días de terminar el ciclo anual de la Torah. Deuteronomio capítulo 33, verso 22 al 26 y después Lucas 9, 28 al 36. Comencemos. De Dan él dijo, Dan es como cachorro de león saltando hacia adelante desde Bashán. De Neftalí él dijo, tú, Neftalí, satisfecho con favor y lleno de bendición de Adonai, toma posesión del mar y del sur. De Asher, él dijo, Asher, sea mayormente bendecido de los hijos, él será aceptable a sus hermanos y bañe sus pies en aceite. Sean tus sandalias de hierro y bronce y tu fuerza dura por el tiempo que vivas. Yeshurún, no hay nadie como Elohim, cabalgando por los cielos para ayudarte, montado en las nubes en su majestad. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Lucas capítulo 9, verso 28 al 36. Como una semana después que Yeshua dijo estas cosas, tomó a Kepha y a Yohanan y a Jacob y fue a la región montañosa a orar. Mientras oraba, la Shekinah de Adonai cayó sobre él. Su rostro resplandecía y su ropa se volvió blanca brillante. De repente, había dos hombres que hablaban con él, Moshe y Elijá. Ellos aparecieron con un esplendor glorioso y hablaron de su éxodo, que pronto se cumpliría en Yerushalayim. Kepha y los que estaban con él habían estado rendidos durmiendo, pero cuando se despertaron completamente, vieron su Shekinah y a los dos hombres que estaban con él. Y cuando los hombres ya se iban, Kepha le dijo, sin saber lo que decía, Es bueno que estemos aquí, Raví. Vamos a hacer tres Sukkot, una para ti, otra Moshe y otra para Elijá. Mientras él decía esto, vino una nube y los envolvió. Ellos tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi hijo, a quien he escogido. A él, escúchenle. Cuando la voz habló, Yeshua estaba solo de nuevo. Ellos se mantuvieron callados. En ese momento, no dijeron a nadie lo que habían visto. Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Elijá número 5 del Parashah Vesot Haverah. Les recuerdo que la siguiente semana comenzamos una vez más el libro de Génesis 1-1, el nuevo ciclo de la Torah. Y déjeme también recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.